Y un comerciante hirió de bala a tres mujeres, incluida una embarazada y un hombre en un confuso incidente ocurrido en la calle B del sector El Milloncito en Sabana Perdida. Como nos dice Henry Sagramonte, la balacera se originó luego de una riña con la esposa del agresor, quien dijo a la policía que actuó en defensa de su esposa, quien supuestamente era agredida por otras cinco personas. El agresor es César Augusto Rubirosa Durán, de 52 años, quien dijo a la policía que perdió el control, alegando que disparó contra las cuatro personas porque supuestamente estaban agrediendo a su esposa. Las personas heridas son Lenis Rodríguez, de 36 años, quien está embarazada, y su hija Joani Berroa Montero. También resultaron con heridas de balas Zeneida Alcántara, de 35 años, y Rafael Santana, de 45. Este último con lesiones en el brazo izquierdo, entrada y salida. Y el tipo me tiró dentro de su calzamiento y yo corrí para allá. Y cuando yo corrí, él también tiró, tiró, retiro, me pegó en ese brazo que me salió. Y el otro, no sé antes, fue que le pegó. ¿Sabe cómo se llama él? No, no sé, porque yo no lo conozco él. El hecho ocurrió en la calle B, número 14 del sector El Milloncito de Sabana Perdida. A las seis y media de la tarde y los heridos fueron atendidos en el hospital Dr. Ney Arias Lora. Una paciente, supuestamente embarazada, de 37 años de edad, con una herida en la región posterior del tórax. Una paciente que actualmente está en una condición delicada, que próximamente va a ser subida a quirófano. Hay una paciente femenina también, de 37 años de edad, con una herida de arma de fuego que entró en la región félvica. Sin salida, es una paciente también que será subida próximamente a quirófano. Parientes de los heridos acusaron a la esposa de Rubirosa Durán de ser una persona conflictiva que ha llevado intranquilidad al sector. Tiene barrio en sus ojos, la votaron, la votaron de Puerto Plata porque no la aguantaban, la votaron. Él compró esa pistola porque en Puerto Plata lo iban a matar. La policía también detuvo a la esposa del comerciante, quien es interrogado en el departamento de prófugo de los cuaricanos Villamella, donde también fueron llevados sus niños para brindarle protección. Los hijos del agresor se encuentran bajo la custodia de la Policía Nacional, mientras se profundizan las investigaciones de este caso, donde resultaron cuatro personas heridas. Desde el sector Los Guaricanos, Henry Sagramonte, CDN.